¿Sabe quién lleve? A la rima. De la fuente salen diferentes chorros de agua. En este caso es chorro de conocimiento. Si usted se entrega por fe y por conciencia a un hecho, le van surgiendo y le van brotando las ideas. Usted marca en principio un límite, porque no puede abarcar todo. Yo jamás hubiera podido hacer el último proyecto que he hecho hace dos años, con un trimarán maravilloso, enorme, gigantesco. Si no hubiera hecho la primer balsa, la pacífica.